Vamos a llevar adelante y le diría que es una realidad que se va a ampliar la capacidad de transporte con la construcción de un nuevo gasoducto, algo que es necesario para que Vaca Muerta pueda dar ese salto cualitativo que todos esperamos. Ya hemos visto el enorme potencial al punto tal que en este invierno la capacidad de transporte de los actuales gasoductos se ha visto saturada, en parte por lo que bien manifestabas el éxito de lo que fue el plan gas. Y me parece que es una propuesta y es conceptualmente el Estado retomando la iniciativa en el sector energético y trazando una línea de planificación a futuro. Esta importancia de desarrollar nueva capacidad de transporte para que los productores también puedan tener a futuro la posibilidad de transportar y evacuar la producción de sus yacimientos, me parece que nos pone en un lugar de importancia, no solamente por la construcción per se del gasoducto, sino por la posibilidad de iniciar definitivamente el proceso de soberanía energética y poder lograr un autoabastecimiento con nuestros propios recursos. Sin perjuicio que después los analistas o con los que nosotros compartimos determinados conceptos, entendamos que el GNL puede también cumplir un rol esencial si vamos hacia un mercado de exportación y que el GNL también de alguna manera u otra ayude a mantener los contratos activos y que los buques naturalmente sean utilizados en picos de consumo. ¡Gracias! ¡Gracias!